Gracias por brindarnos la oportunidad de que la comunidad de Paraná y todo Paraná, todo el área metropolitana pueda estar informada de lo que el club ha tomado la iniciativa junto con el Instituto de Ciencias del Deporte de organizar esto que es una jornada educativa de entrenamiento interdisciplinario y que vamos a llevar a cabo el día 26 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 19, 20 horas más o menos, en donde vamos a estar de alguna manera orgullosos de tener la presencia del director del grupo de estudios 757 de Rosario, el profesor Norberto Alarcón, que va a venir con todo su andamiaje de entrenamiento a distintas edades y que vamos a completar nosotros con el equipo de salud del Instituto en el área de Psicología, Medicina y Nutrición. Eso para nosotros es el primer eslabón de un nuevo objetivo que tiene la Comisión Directiva del Club que es fundar la educación para la salud porque entendemos y el club entiende ahora sí que el deporte comienza con la salud del deportista. Por eso es que estamos también generando otros espacios educativos que ya vamos a desarrollar más adelante y que tienen que ver en algo más particular pero enfocado a todas las divisiones deportivas del club. Diego, Joco, esto también está enfocado a aquellos profesores, entrenadores, quienes están a cargo de distintos grupos, de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a participar, ¿no? Correcto, esa es la idea, que todos los colegas docentes tomen la capacitación, como decía Néstor, por ahí enfocado también en la salud y en las capacidades técnicas para poder enfrentar cualquier tipo de alumno o cualquier tipo de deportista, desde los chiquititos que andan acá alrededor nuestro ahora hasta ya inclusive deportistas ya de élite. Entonces, nosotros creemos que la capacitación permanente de nuestro equipo de profesores es fundamental para poder tener este desarrollo, si nosotros tenemos buenos profesores, buenos técnicos, el desarrollo deportivo y más allá de todo lo que pensamos del desarrollo integral del deportista, no solo en lo deportivo sino como persona, pero esa cualidad técnica es la que nosotros necesitamos todo el tiempo estar capacitando. También hacemos extensiva la invitación porque lo hicimos abierta a distintos clubes de Paraná, a distintos no, a todos los clubes de Paraná. O sea, hay algunos que se han sumado y bueno, nada, convidamos de lo que nosotros hacemos para que todo el mundo pueda tener mejores profesionales para atender a los deportistas de la ciudad. Y el convite también para los municipios o comunas que también tienen sus áreas deportivas, ¿no? Y tienen sus profesores. Sí, hoy justamente estuvimos con el área de deporte en la Municipalidad de Paraná, que nos están dando una mano en eso, así que también los profesores de la municipalidad, que también algunos trabajan en los clubes, también son parte de esta capacitación. ¿Cómo se tienen que inscribir? ¿Ya hay algún formulario, algún contacto telefónico, deben comunicarse al club? ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, estamos precisamente afinando, puso en marcha también el link de pago, estamos en las redes, Diego ha hecho todo muy, muy bien en cuanto a las redes sociales y también hay espacios, digamos, en su contacto donde está el formulario de inscripción y el link de pago y de alguna manera tenemos los próximos 15 días para trabajar en firme en lo que es definir el número final de participantes, que es muy importante porque nuestro director del grupo 757 trae también una serie de fotocopias interesantes que hacen un poco al complemento de lo que puede ser la vivencia del día y que tiene que ver con la fundamentación pedagógica, didáctica y del entrenamiento. Así que todo eso de alguna manera se va a poner en marcha y creemos que también esta posibilidad que nos dan ustedes de que estos links se conozcan así en forma más pública que lo que son las redes sociales. Y aparte fue declarado de interés por el Consejo General de Educación, Diego. Sí, todavía no está en la resolución, pero sí está en proceso D, lo cual nos hace también la municipalidad, está interesado en trabajar, igual que el gobierno de la provincia, en por lo menos seguir la línea nuestra de que esto, de que necesitamos todo el tiempo estar capacitando a los docentes para poder tener mayor calidad. Seguramente va a ser la primera jornada de muchas. Sí, ya estamos trabajando para el año que viene, la idea es que esta sea la base y el año que viene sean dos niveles más, obviamente todavía no están las fechas para el año que viene, pero sí, la idea es seguirlo. Recién lo que Néstor decía, que son cupos limitados, tenemos un cupo de 100 personas, así que bueno, ya hay un montón de inscriptos de las distintas formas de llegada. Se apuren entonces los que tienen interés. Es la idea. Gracias, muchas gracias.